Pero vamos a ubicarnos mejor, ¿no? ¿Por qué no pones la carta que le envío a mi amigo? Acuérdense que él hizo unas declaraciones sobre esto. Yo creo que el señor Moss está tomando esto, estas declaraciones, para esperar a ver qué sucede. Pero el señor Moss también, creo yo, sabe cómo son los discursos durante las campañas electorales. Bueno, amigo, en primer término quiero expresarle mi solidaridad por el cobarde atentado que usted supo enfrentar con buena suerte y con valentía. Sepa que el nuestro fue el primero de todos los gobiernos que condenó esa agresión. Nos pronunciamos de inmediato no solo por la amistad que nos une, sino también, como lo conversamos en su momento, porque tenemos la convicción de que la violencia en cualquiera de sus manifestaciones es irracional e inhumana. Dicho lo anterior, quiero aclararle con sinceridad y respeto dos asuntos que usted abordó en la reciente Convención del Partido Republicano. El primero es su opinión sobre que los migrantes son invasores y maleantes, entre comillas, y que de ganar la presidencia cerraría desde los primeros días de su mandato la frontera con México. Entiendo que usted está en campaña y que no es, como algunos piensan, un obcecado. Por eso mismo considero importante señalarle que tomar una medida de esa índole, cerrar la frontera, sería equivalente a convocar a una rebelión en ambos lados de la frontera. Agrego que dicha decisión impediría el cruce de las aduanas y los puentes fronterizos a un millón de personas y a 300 mil vehículos de los cuales 70 mil transportan mercancías de un país a otro. Considero, pues, que lo más eficaz y humano es comprender las causas de la migración. Es preferible optar por el diálogo, la cooperación y el acuerdo. Tampoco es recomendable ni conveniente, amigo expresidente Trump, fabricar en su país todos los automóviles y autopartes que se consumen en su país. Sin embargo, sus costos de producción son muy altos. Situación que se ha venido resolviendo precisamente con la creación de plantas automotrices y de autopartes en nuestro país. Le ruego, además, que tome en cuenta los datos siguientes. En Estados Unidos viven 37.7 millones de mexicanos. 7 de cada 10 trabajadores agrícolas son de origen mexicano. El año pasado los mexicanos en Estados Unidos contribuyeron a la economía de ese país con 325 mil millones de dólares. Por otro lado, en términos generales, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá es la única opción para enfrentar con éxito la competencia que significa el avance económico y comercial de China. Amigo presidente Trump, sin el tratado comercial, que tanto nos ha beneficiado a los pueblos de Canadá, Estados Unidos y México, correríamos el riesgo de quedarnos rezagados, pues China pretende legítimamente alcanzar el 32 por ciento del Producto Interno Bruto Mundial. Nuestra propuesta no sólo ha consistido en abrir de manera ordenada las fronteras en América del Norte, sino también buscar en lo sucesivo la integración económica y comercial de todo el continente americano. Entiendo, como lo expuse al principio, que como en cualquier país donde se celebran elecciones o hay campañas electorales, las propuestas siempre se orientan más a convencer a los electores y a despertar sus pasiones que a buscar el equilibrio entre sentimientos y razones. Por eso no me preocupa tanto lo que se diga en esta temporada de mucha retórica en que suele hablarse fuerte y en demasía. Pero en este contexto, pues debe verse lo de la empresa, ¿cómo se llama? Tesla. Pero les voy a dar un dato. La verdad que ya no hace falta tanto aclararle a la gente porque el pueblo es mucha pieza.